Ahora sí nos ponemos clásicos, aceptamos este reto con alegría y con emoción porque nos gusta la música en todas sus formas y sobre todo porque estamos un poco mal de la cabeza. ¡No! ¡Arriba esa! ¡Ah! ¡Esa canción es para todos los toreros porque les decimos ¡No! 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!